En rueda de prensa este jueves en el Comité Estatal del Partido Acción Nacional, diputados federales se arremitieron en contra de la postura del gobierno federal de incrementar el precio de la gasolina y el diésel, ignorando el daño grave a la economía de miles de familias, quienes viven con el salario mínimo. Y lo que los ciudadanos demandan al gobierno federal y a todos los gobiernos son acciones contundentes, pero que los impacten de manera favorable. Ya no pueden permitir que el gobierno prefiere una medida recaudatoria que una medida de generar programas que verdaderamente los beneficien. Este incremento se deriva del impuesto especial sobre producción y servicios, es decir, el PAN en su momento en la legislatura 62 aprobó en lo general la reforma energética para quitar el monopolio del combustible al gobierno federal, pero ahora la mayoría del PRI aprobó el impuesto a la gasolina denominado el IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Este impuesto la bancada del PAN lo votó en contra en sesión del Pleno, pero el PRI por mayoría lo aprobó. Ahora Acción Nacional pretende una iniciativa de reforma a presentarse en el Congreso de la Unión para eliminar el IEPS y reducir así el impuesto sobre la renta, un 28%. Y fue principalmente la propuesta de disminuir el 50% del IEPS, porque nosotros ya veíamos que iba a haber este incremento y desde ahí nosotros nunca quitamos el dedo del reloj. Mientras tanto esta iniciativa sería presentada este jueves, sin embargo en otro aspecto los disturbios en el país y los saqueos son ajenos a la voluntad del Partido Acción Nacional y no los apoyan. Tenemos las herramientas necesarias para poder presentar las iniciativas que deben de generar disminución en el tema de las gasolinas. Así están las cosas, el PAN solo espera del gobierno federal, tome conciencia de su gasto principal y no exija a los mexicanos tengan conciencia cuando ellos no la ponen en práctica con el gasto del paquete económico, que es de un 60% del total, así dicen los panistas. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Pralta, Medina.